Buuuuueenas a todos y bienvenidos de nuevo a FEAR2 Nos quedamos aquí después de la matanza que hice con la torreta aquella Madre mía, un bicharraco así me gustaría llevarme para todo el juego Y nada, nos quedamos aquí, que tenemos que acercarnos al colega a ver que nos dice Porque el tío me está asustando Se acercó a la reja despacito sin que nadie le disparase Y ahora le ha dicho, que la tía ha dicho, no tengas miedo Voy a ajustar el cronómetro en un momentillo Y continuamos Vale A ver que pasa, creo que lo está controlando Alma, pero no estaría yo muy seguro Se le va la olla Ya Kigan, joder Ve que traelo aquí de nuevo Bicho ¿A dónde vas? Ven aquí Y yo voy detrás de él, ¿sabes? No, Karol, ahí no vayas hacia la luz Y desapareció Pues muy bien Cheta, que ha desaparecido ¿Cómo te queda? Intervalo 6, deterioro ¿Dónde está Kigan? ¿Dónde está Kigan? ¡Kigan! ¡Saca la colita! ¡Mmm! ¡Cuando las ratas abandonan el barco! ¡Es que se hunde! Ven, ven ¿Qué te he visto? ¿Qué te he visto? ¿Kigan? ¡Kigan! Quédate de cachondeo Te he visto, no te escondas ¡Eh! ¡Una jeringuilla! ¡Lazo el brazo! Espera un momento No Además hay que dar una vuelta para algún sitio Vida Ay, hijo de puta ¿Dónde ibas? ¿Dónde ibas? Que te he visto con prisas Macho, quiero la jeringuilla aquella A ver, ¿verdad que subí aquí arriba? Y si pasa y no puedo volver ¿Y por aquí? No, tío, no puedo subir por aquí ¿Cómo llega la jeringuilla aquella, tío? Y por aquí no parece, ¿no? Ahí arriba hay un hueco muy grande Pero no puedo pasar Vamos a ver Vamos a continuar Si me la dejo, pues mala suerte ¿Por aquí? No, por aquí no No sé, ¿por dónde coño se sale? Tío, saltate esto, tío Ahora Joder Ven aquí Va, va Aquí va a ser muy rápido Lo he visto, me ha caído del ojo Que a mí no me engaña nadie A ver Los males del distrito Auburn Vinculados con negligencia del contratista militar La eliminación inadecuada de materiales peligrosos En un centro secreto debajo del distrito Auburn Causó los diversos síntomas padecidos Por los residentes del área en los últimos 20 años Según una fuente anónima Anónima Que ofreció documentación exhaustiva Para apoyar estas alegaciones La fuente alega que Armakan Technology Corporation Suspendió sus apariciones Operaciones en el centro hace casi dos décadas Sin eliminar contaminantes potenciales El centro de desactivación de De Saddam Moves El centro fue abierto brevemente a inicios de año Antes de ser cerrado bruscamente a causa de un accidente industrial Voy a poder subir por ahí arriba Puedo mover el botiquín ¿Qué me haces? ¿Qué coño? Que se me han acercado mucho de los tuyos A darme con el rayito El rayito de los huevos Darlo aquí Bien ¡Ole! ¡No! ¿Qué pasa? ¡Coño! Un blindaje Perfecto Ven Ven Saltimbanking Yo te arreglo ¡Coño! Que no me dejan ni recargar Copón Ni se os ocurra ¿Eh? ¡Hala! ¡Kigan! Ven bonito 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 Aviso de riesgo Eléctrico 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 Atención a todo el personal del metro Hasta que la ciudad no evite No envíe a alguien a reparar el goteo de la alcantarilla cerca de la estación de Madison Park Hay que tener mucho cuidado de no pisar charcos en las vías Aparte de las molestias obvias Muerte y destrucción y todas esas cosas De caminar por aguas residuales también podrían electrocutarse Ahí está Si tienes que acceder a las vías active el cortocircuito También asegúrese de no... De que no hay nadie en las vías antes de volver a dar a corriente Porque si no... Ya sabéis Muertes y destrucción Ehhh... ¿Por qué me enesto tanto? Madre mía, han abierto aquí uno un canal Bueno, un canal Si por allí no puedo ir Si por allí he venido, ¿por qué ir por el mismo sitio? ¡Kigan! Las vías de los vías parecen un poco extrañas Debe de haber interferencias M toreme 103 Sin embargo, no sé nada no sé nada Puede pasar... Ojos bien abiertos Tungивают nada Tungивают una última Venga, venga, venga Yo no puedo besar el Ты kid ¿No? Que imbécil Madre mía, tengo la punteria en el culo, macho Toma 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 Huy que más quiere? eh? que más quiere? te digo en el plan ni si hace falta me tenéis frito esto de pump que significaba tío? la habitación de... pum 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 rum vale pum uuuh esta la habitación de... tranquillo detrás mía no había nadie por donde ha salido tu? habrá saltado por aquí para pillarme por la espalda... tramposo es un tramposo voy a ponerme la... esta ahora me acerco a coger el chaleco porque si me voy a acercar va a coger el chaleco para que le disparen y me hagan la gracia a los cabrones con esto ahí tiene que estar aquí el puentecito no? ahi esta pum rum por aquí eh! un zombi pero venga ya que tanto no he podido correr ya estamos con los espectros de la electricidad espérate espérate no creo que sea muy bueno ir al agua cuando no hay nada por lo que ir no? o si mmm no mira paso de vuestro pulido me largo si me danme en paz pesao que si me lo pesa venga ee 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 que es eso? ah una pistola no hay de vida no hay de vida en el 1 había potenciadores de vida y de reflejo y aquí solo veo de reflejo no hay potenciadores de vida que asco no? eh? una cosa que a veces no los quiera leer y otra cosa es que no me los quiera llevar son míos esos documentos vinieron a mí a la atención de personal del metro la ampliación de la línea naranja a través de SODO y AUBURN este AUBURN este se ha cancelado por lo que sabemos ya hay un sistema de túneles que cruzan esa área aparentemente hay algún tipo de operación secreta del gobierno ya estamos con con las paranoias pero eso es todo lo que sabemos si los usuarios le preguntan acerca de la ampliación la excusa oficial es que el proyecto se ha cancelado por preocupaciones geológicas y el ayuntamiento está examinando los beneficios económicos uuuh de que la línea no sea subterránea Bale Carver Director Delegación de Tránsito del Metro del no me interesa Fineport ponía no sé mmmmm mmmmm me escapa que no haya de esos por aquí tío tiene que haberlo es que tío es un atraso tío que cojan y hagan como lo de lo de guardar los puntos de guardado el uno lo tenía en el momento exacto los típicos puntos de guardado manuales que tenían los juegos antiguos eso es decir tú saltabas tú saltabas y pausabas la partida y decías guardar cuando empezaba la partida parecía así cayendo pues lo han quitado tío y ahora lo de la vida que no haya de esos de vida me parece también otro auténtico atraso tío como ahí tienen una granadita dejan muerto tío por su propia granada es normal si es que venís venís protegidos hasta los ojos mirad mirad la armadura que tenéis a saber que armadura llevo yo que te pide que te pide voy a pasar de la mitad de vosotros que son unos pesados pesados vamos nada aquí anda mira aquí está todo bogeado tío en este juego salto más raro al lado de de la galandilla el tío lo he dejado sentado que es en el sitio vamos por culo mucho mierda que me deje bien paga que yo solo quiero llegar al final atrás no detengáis el progreso pero que hace que hace que es eso tío con los rayitos como ahí tiene el rayito me ha flotado tío que raro tío claro tío pero arde copón Esta no Esta tampoco Y esta no sé Esta Bien, tiene un arma a la serie Hay aquí más, tío Pero de eso ¿por qué no habéis venido antes, cabrón, eh? Acá llevo solo 100 Siempre pasa lo mismo, tío, armas chulas por todas partes Pero nunca hay balas de las armas chulas Bienvenido Programa de entrega del suministro del sistema de transporte subterráneo Pedido Tal número Destino Centro Harbinger Número de contenedores 18 Tiene bandeja Bolsa No tiene nada de armas, ¿no? Pues no me interesa Y no son armas potentes No me interesa Madre mía, cada vez que hablo de armas potentes Me acuerdo de Ratchet y Clank, tío Que me gusta ese juego Con los pedazos de armas Esos sí que eran armas Y los demás otros serían Tengo que saltar por aquí Pues me voy a partir las penas de Artura del Sobaco Lo que traigo encima de mí me revienta ¿Dónde está el Kagan de los huevos, tío? Que llevo un rato persiguiéndote, loco Qué chulo eso de la punta, tío Mira Vamos a probarlo con la rata Ojojojo Hostia, ya vuelvo a ver en blanco y negro Ya vuelvo a ver en blanco y negro, tío Ah, no, son... Son pequeños momentos de visión Son pequeños momentos de visión No No Ah Por ahí Por ahí Arreguita la fe Arreguita la fe Dama, rayo de azul No No Siempre pasa lo mismo, tío Madre mía, tío No duraste de arma nada, macho Bueno Coño El arma por ahí volando Bueno Fue bonito mientras duró No estamos nunca... No pudo ser... ¡Ah! No pudo ser eterno Mira, tío Tando puertas detalles Es un comando, eh Madre mía, está escurtido en mil batallas Que ganas Que gan Voy a por ti Eh... Eh... Y no es nada, ¿sabes? No es nada de otro mundo Era un blindaje Y un... Como juegan con mis sentimientos, tío Pienso que vas a ver algo chulo ahí Nada ¿Ya me han visto? Lo he hecho dispersado Y ya me han visto Otoma, cabrón Um, pero... No es nada No es nada O No... Tío No me desprotones No, 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 no Pues sí Pues sí, porque yo tengo la maravillosa habilidad De quedarme frente a Al tío con uno de vida Él y cero de bala En el cargador yo Repetimos Dispersamos y buscad Yo os cubro Entendido Voy a cargarlo porque si no me he pasado de siempre Ya revito, anda Ya revito Que te he visto Mira el tío, le estoy disparando Con la mierda esta y Puede lanzar una granada con Con toda Y le disparan al barrique Y puede lanzar una granada Con toda la precisión Y la normalidad del mundo ¿Sabes? A mí me disparan Mientras lanzo una granada Y llega la granada A cuenta No en línea recta Si no No comprendo este juego No comprendo este juego Y muérete ya Coño Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, tío Mira Lo tenía de enfrente Y solo tenía que cargar Pero no ha cargado el tío No, si es que Lo que yo os diga Outburn Progreso Juego mola esto De los mosaicos De mosaico Ve que te he encontrado algo Los archivos de Halford Muestran un túnel Armacan de carga Desde el centro médico En el que estuvimos En Steel Island La línea de metro Lo cruza cerca De la estación King Street Ese túnel de carga Es tu oportunidad Ajá Perfecto Pues Será mi oportunidad El siguiente capítulo Así que Vale Ahí os quedáis